Hola, chicos. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¡Bien! Soy Miss Karina y hoy vas a estudiar conmigo. Abre tus libros, por favor, en Unit 5, My Toys. Por favor, escucha y repite. Escucha y repite. La lección de hoy son juguetes. My Toys. Toys. Juguetes. Toys. Car. Car. Listen and say. Escucha y di. Car. Car. Robot. Robot. Doll. Doll. Teddy Bear. Teddy Bear. Ball. Ball. Ok. Una vez más. Car. Car. Robot. Robot. Doll. Tall. Teddy Bear. Teddy Bear. Ball. Ball. Ok. Now, please. Point with your finger. Puntea con tu dedo. Point with your finger. Ok. Now, please. Glue. Pega, por favor. Los stickers de los toys. Car. Robot. Toll. Teddy Bear. And ball. Now, please. After that. When you finish. Cuando termines. Ve a la siguiente página, por favor. Okay. Here we have, again, page 45. My Toys. Doll. Muñeca. Doll. Car. Car. Teddy Bear. Robot. Ball. Now, please. Color. That toys. Colorea, por favor, con tus colores favoritos, los juguetes. Please. Color the toys with your favorite colors. Okay. Okay. Coloca pausa a tu lección y realiza este ejercicio. Cuando termines, puedes continuar. Okay. If you finish, please, let's continue. Si terminaste, continuemos, por favor. Hoy aprenderemos el número four. That's number four. Cuatro. Cuenta conmigo, por favor. One, two, three, four. Four, 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 four balls. Dolls. One, two, three, four. Four dolls. Dolls. Teddy bears. One, two, three, four. Four teddy bears. Four teddy bears. Robots. One, two, three, four. Robots. Okay. Es tu turno. Cuenta, por favor. How many dolls? ¿Cuántas muñecas? ¿Cuántas pelotas? ¿Cuántos ositos de peluche? ¿Y cuántos robots? How many dolls? One, two, three, four. Four, four dolls. ¿Cuántas pelotas? One, two, three, four. Four balls. How many teddy bears? One, two, three, four. Teddy bears. How many robots? One, two, three, four. Four robots. Okay. Por favor. Cuenta cada uno de los juguetes que hay en los cuadros. Hagamos un repaso, por favor, de los colores. Red. This is red. Yellow. 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 Blue. Blue. This is blue. And green. When. Okay. Nuevamente contemos. One, two, three, four dolls. Balls. One, two, three, four. Balls. Teddy bears. One, two, three, four. Teddy bears. And robots. One, two, three, four. Robots. Please. Finalmente, por favor, traza el número four. Trace, number four. Trace. Por favor, traza con tu crayón favorito el number four. Trace, number four. Observa que empezamos en el punto. Y luego hacemos nuevamente nuestra línea vertical. Práctica del punto para abajo. Okay. Remember. Por favor, practica los números del uno al cuatro. One, two, three, four. Practica también los toys. 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 Dolls. Muñecas. Dolls. Pelotas. Balls. Balls. Teddy bears. Ositos de peluche. Teddy bears. Robots. Robots. Okay. How many? ¿Cuántos? Four. And please, tres. Okay. Perfecto. La tarea, por favor. Ilustra. Dolls. Muñecas. Balls. Pelotas. Teddy bears. Osos de peluche. And robots. Y robots. Ilustra, por favor, en tu cuaderno. Muñecas. ¿Puedes, por favor? Cuatro muñecas. Cuatro pelotas. Cuatro ositos de peluche. Y cuatro robots. Y también, por favor, traza el número cuatro y con cuatro colores diferentes, por favor, repasa. Por favor, puedes usar estos colores que repasamos hoy, red, yellow, blue, and green. Por favor, realiza un cuatro grande en tu cuaderno, un número cuatro, número four. Y con cuatro colores diferentes, por ejemplo, with red, once, una vez. Plus, with blue, with yellow, and with green. Four times. Puedes, por favor, trazar el número cuatro y con cuatro crayones. Con los colores red, yellow, blue, and green, trazar como yo lo hice. Ok. Thank you for your attention. See you next time in next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Gracias.